Pues estas semanas y en general en la vida, cómo hemos visto volatilidad en los mercados y como yo sé que tú tienes la gran pregunta de qué hago con mis inversiones ante este panorama, invitamos a un verdadero y absoluto pro. Juan Manuel Olivo, ¿cómo estás? Bien, Sofía, gracias por invitarme. Oigan, les quiero decir que si ustedes no han leído su libro, el ABC para invertir en bolsa, se están perdiendo de una joya y probablemente están perdiendo mucho dinero. Así que corran, de verdad, por acá les dejamos la portada y en la descripción les vamos a dejar toda la información. Pero tú que estás ahí realmente en la mera salsa, en el tema de los mercados, y están pasando un montón de cosas, ¿no? O sea, siempre va a haber volatilidad, siempre va a haber una coyuntura que te presente oportunidades, que las cosas suben, que las cosas bajen, eso ya es parte de los mercados, pero justo es lo divertido porque es lo que da pauta para que la gente podamos invertir, buscar oportunidades. Y hoy, por ejemplo, si revisamos los portales, puedes encontrar que la bolsa subió, bajó, que el tipo de cambio está empezando a bajar. Y toda esa mezcla de datos son los que dan mucha pauta para poder tomar oportunidades. Y, a ver, siempre hay una como, digamos, visión de que, ¡ay! Que baje la bolsa es muy negativo, ¿no? Como que siempre quisiéramos que estuviera subida y subida y subida. Pero ¿por qué justamente esto? A lo mejor para un novato que no entiende ni siquiera el término volatilidad, ¿por qué para poder encontrar oportunidades? Primero, ¿qué es la volatilidad? Y segundo, ¿por qué no es tan malo que de repente, pues, baje la bolsa? No, y son cosas que van a pasar. A ver, la pregunta natural es, ¿qué pasa detrás de cuando decimos la bolsa sube, la bolsa baja? ¿Qué pasa? Al final del día, la bolsa de valores, la bolsa mexicana de valores y los mercados de valores, lo que hay detrás es gente, inversionistas como tú, como yo, como Sofía, que queremos comprar una acción. Entonces, imaginemos que encontramos una empresa que es muy buena, que tenemos información y todos queremos esa acción. Como todos queremos esa acción, todos la queremos comprar. Por lo tanto, el precio de la acción va a subir. Caso contrario, cuando todos decimos, ay, esa empresa ahorita no es el mejor momento para comprar una acción de ella. O ni siquiera la empresa, ¿no? Puedes decir, ay, me dio miedo porque ahorita dijeron que va a haber una recesión o porque subió el precio del petróleo o porque simplemente, o viene algún, tocamos madera, una pandemia, y entonces lo externo también me puede llegar a asustar, ¿no? De hecho, a mí me gusta explicarlo como si tuviéramos una cebolla. Imagínate una cebolla, la partes a la mitad y tienes como estas capitas, ¿no? Imagínate que una parte importante es la propia empresa, ¿no? Si la empresa vende bien, si la empresa tiene crecimiento y demás. Pero otra parte importante es el sector en donde trabaja la empresa. Entonces, por ejemplo, si quieren invertir en alguna empresa que se dedique a autoservicios, si por alguna razón hay mucho consumo, generalmente al sector le va a ir bien. Entonces ya tienes una como ola que te acompaña positiva, ¿no? Caso contrario, si no hay consumo y demás. Otra cosa importante es, por ejemplo, la macroeconomía. Si estamos en un país que es estable macroeconómicamente hablando, la inflación, tipo de cambio, etcétera de interés, eso también te puede ayudar o no. O sea, son varios factores, pero al final del día cuando vemos volatilidad, respondiendo a la pregunta, quiere decir que hay muchos inversionistas que quieren comprar, que quieren vender la acción y eso genera que suba o que baje. Y ahí de nuevo están las oportunidades. Claro, hay un dicho que dice, a río revuelto, ganancia de pescadores. Exacto. Y cuando estamos en temporadas así inciertas que de repente oímos, ay, es que están empezando a ver noticias como, bueno, que si salieron malos datos de X o Y cosa, que si viene una recesión o no viene una recesión, que spoiler, siempre viene una recesión, no sabemos cuándo, pero viene. Habrá, habrá. Pero cuando hay como más ruido en los mercados, nosotros, ¿qué tenemos que hacer para que, digamos, podamos aprovechar esa volatilidad o saber invertir en tiempos de incertidumbre? A mí no sabes la cantidad de personas que me escriben que, no sé, empieza una crisis por la razón que quieras y venden luego, luego, ¿no? Porque se preocupan o porque les da miedo, porque dicen es que viene la cosa muy complicada. Ahí, ¿cómo enfrentamos? ¿Cómo somos mejores inversionistas ante la incertidumbre y ante la volatilidad? Yo les diría, Sofía, con cautela. O sea, hay un refrán en los mercados que dice, en los mercados financieros pasa el dinero del impaciente al paciente. Entonces, sí, por supuesto que va a haber un momento, por ejemplo, COVID. El COVID es un muy buen ejemplo para la pregunta. Cuando fue COVID y no sabemos de qué tamaño iba a ser la pandemia ni cuánto tiempo iba a durar, de repente las acciones en México y en el mundo cayeron, pero en caída libre. Y hay mucha gente que decía, híjole, cayó de 10 a 8, de 8 a 7, vendo, ya no quiero este activo. Si no se va a ir a cero, ¿no? Se puede ir a cero. Pero tú veías un poco y ahí viene la respuesta. De la propia empresa, su estado es financiero, seguía vendiendo bien, operaba con tecnología remotamente, aunque no obrían una oficina físicamente. Entonces, esas empresas se recuperaron de la pandemia y ahí estuvo la oportunidad. Entonces, yo les diría, tengan paciencia, infórmense. No tiene nada que ver con la suerte. Invertir en bolsa es un tema de momento, de tiempo, y es invertir en alguna empresa al final del día. Una compañía grande no se hace de la noche a la mañana. Es una visión de mediano y largo plazo, pero hay que saber qué sector, qué empresa, y que te sientas cómodo con la inversión. Claro, y si estás un poquito más novato, pues no te vayas luego, luego a invertir directamente en una sola empresa. Tienes opciones como los índices, ¿no? Claro. ¿Nos puedes explicar qué es un índice bursátil? Con mucho gusto. Tú tienes, hoy en día en las bolsas, el instrumento tradicional son las acciones. Las acciones es comprar un pedacito de la empresa, ¿no? Comprar una acción esperando que te dé un dividendo o que la propia acción suba de precio. Son las dos formas como ganas dinero. Por ejemplo, en la bolsa mexicana de valores tenemos 140 empresas. Pero de las 140, un índice, ya respondo la pregunta, Sofía, tomamos 35 empresas, que son las que más operan, las más grandes, las que, etc. Las que la gente más compra y vende. Exacto. Y esas empresas se genera un índice, se miden. Esas 35, imagínate que unas suben, otras bajan, otras quedan igual. Pero al final de la sesión, al final del día, decimos, la bolsa subió 1%. Entonces, resumen, de las 140, tomamos 35. Ahora, ¿por qué platicas la parte de la diversificación y no comprar una sola acción a través de los índices? Es cierto, porque tú puedes comprar un instrumento que se llaman ETFs o tracks que van a replicar el comportamiento de ese índice. Entonces, en lugar de comprar las 35 compresas... Exactamente, que sería flojera total. O a lo mejor mucha lana. Sí, porque estás comprando de tres de estas, dos de estas. Entonces, hasta es poco eficiente. Mejor compras una sola vez un instrumento, que en el caso concreto de lo que estamos platicando se llama NAVTRAC. OK. NAVTRAC. Dicho sea de paso, opera muchísimo en México. Entonces, tranquilamente puedes comprar, tranquilamente puedes vender ese instrumento. Y automáticamente estás comprando un pedacito de 35 empresas grandes de nuestro país. Así que ahí ya no hay pretexto para entrarle a la bolsa. Y sobre todo, pues, a mucha gente... Obviamente, en los últimos años hemos tenido unas tasas espectaculares en deuda. Pero ¿por qué es un gran riesgo o es una mala decisión no invertir en acciones también? Ahora, generalmente un buen inversionista balancea los portafolios. Y como bien dijiste, Sofía, hoy en día, hoy en día en los últimos dos años, dos años y medio, las tasas de interés han sido muy buenas. No buenas, muy buenas. Yo no los había visto, o sea, desde que empecé, el pequeño cerdo capitalista. No existían estas tasas tan atractivas. Entonces, imagínense como que tenemos dos carreteras, ¿no? Para llegar al mismo puerto. Tienes una carretera, que imaginemos que son comprar acciones o fibras, y otra carretera que es comprar deuda, renta fija. Cuando la renta fija te da mucho rendimiento, es normal y natural que tomes un pedacito de esta otra carretera y la pases para acá. Pero cuando las tasas empiecen a bajar, de manera natural, la gente hace viceversa. Viceversa, compra un poco de acciones y fibras, lo cual genera que suban un poco de precio. Entonces, eso pasa en México y en el mundo, y hay ciclos de tasas. ¿Por qué es valioso o válido que den ese brinco para comprar acciones o fibras? Porque si revisamos la historia de las bolsas, México y el mundo, en el mediano y largo plazo, imaginemos tres, cinco años o más, siempre el tipo de inversión que da mayor rendimiento son las acciones. Y a lo mejor si lo vemos en un momento de un trimestre o un año, ahí va a haber años buenos, no tan buenos, pero cuando lo vemos de manera largo plazo, típicamente invertir en acciones te da mayor rendimiento que en setes, por ejemplo. O sea, si es una lana que tú quieres para tu retiro, para entre cinco años, para la educación de tu hijo, que hoy es bebé, a lo mejor es como el mini pig, como el mío que es chiquitito, pues muy probablemente vas a tener un horizonte en el que te conviene tener por lo menos una parte. O sea, a lo mejor no todo, pero una parte en acciones, porque si no, pues bueno, estás perdiendo ahí una oportunidad. Así es. Oye, Juan Manuel, a mí algo que me fascinó de tu libro, porque si todo esto te pareció que te lo explicas muy rápido, léete el libro, ahí viene paso a paso. Pero es justamente lo sencillo, lo bien estructurado que está. Y quería que me contaras un poco de, pues cómo, supongo que tú has dado también clases en la Escuela de la Bolsa Mexicana de Valores. ¿Qué cosas te has dado cuenta que las personas no saben o meten la pata en sus inversiones, que fue parte de la inspiración del libro? Generalmente, bueno, al final de tu pregunta se viene la parte, la inspiración para el libro. Si quieres, empiezo con esa que está más fácil. Lo que tú quieras. A ver, ¿por qué escribí el libro? Y yo creo que ahí se va a responder la otra pregunta. ¿Por qué escribí el libro? A ver, para empezar, porque creo que en México hay una gran oportunidad, hay mucha gente que no nos enseñaron cultura financiera, mucho menos cómo invertir. En otros países pasa, por ejemplo, hace unos años fui a Singapur y en Singapur desde la primaria hay clases de educación financiera. Por ejemplo, tú agarras en Singapur el billete que más se usa que es el de dos dólares y atrás está un profesor y dice education y la gente está tomando nota. Entonces, toda la gente allá hasta en secundaria ya sabe que es un fondo de inversión, cómo medir el riesgo de un portafolio, o sea, cosas ya medianamente sofisticadas. Pero si vamos a otros países yo me daba cuenta que la gente, así como platicar del partido de fútbol, platicar de la fiesta, platicar de la película, la gente platica que ya reportó información Apple y que están a punto de comprar Tesla y yo decía, ¿por qué en México no llegamos a eso? Evidentemente en México las condiciones macroeconómicas no son igual que en Singapur, pero te puedo asegurar que hay mucha gente que puede empezar a invertir hoy en día porque puedes abrir un contrato desde 100 pesos, entonces ya no es un tema de que requieres mucho dinero para hacerlo y que el dinero trabaje para ti, ¿no? O sea, ¿cuánto tiempo le dedicamos a ganar dinero y cuánto tiempo le dedicamos a pensar qué hacer con ese dinero? Es muy poco. O que nuestro dinero gane dinero por nosotros, que es la inversión. Y eso es gratificante cuando ves un estado de cuenta y que usted tenía 100 pesos y al siguiente mes tengo 105. Oye, está maravilloso porque no tuviste que dedicarle tiempo, esfuerzo y el dinero trabaja para ti. Y generalmente como que las pláticas de todos, ¿no? Y creo que nos pasa mucho en México, tiene algo que ver con dinero. Siempre estamos metiendo ese componente. Entonces yo decía, a ver, en México el siguiente paso es invertir en bolsa. Pero de nuevo parecería que es muy complicado, sofisticado, lejano. Y yo que tengo la fortuna de trabajar ahí desde hace casi 20 años, me doy cuenta que sí hay ciertas reglas, pero hay cosas que son mucho más complicadas, ¿no? Y que la gente lo hace. Claro. Y hay muchos instrumentos muy buenos para que la gente empiece a dar esos pequeños pasos como inversionista. y creo que hacía muy bien darles un libro con un lenguaje muy, muy sencillo para que paso a paso te fueran llevando como desde qué es el mercado de valores, qué es la bolsa, qué son las acciones, qué son las fibras, la deuda, cómo acercarme con una casa de bolsa, decir, quiero abrir un contrato, ¿en qué me tengo que fijar? Entonces, yo creo que lo que busca el libro es resolver esa parte y una parte importante son las finanzas personales. O sea, el primer capítulo empatamos mucho en nuestros libros. Se me aplican, por favor. Sí, 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 son libros que se complementan muy bien. Ustedes lean todos los libros de finanzas porque así ya encontrarán como que lo que les resuena, pero lean y además hay unos que tienen unas cosas y otros que otras, entonces lean, pero este leanlo en especial. Sí, sí, sí. Y al final yo creo que mucha gente de los cursos que platicaba Sofía, que es cierto, desde un curso en la escuela bolsa, de hecho el último lo di este lunes y increíble porque me encanta ver gente desde 14 años he tenido alumnos, 14 años, que su domingo lo quieren empezar a invertir. Entonces ya es Warren Buffett. Sí. Y cuando les platico de Warren Buffett y por cierto, hoy escuché una noticia de que Warren Buffett ya su patrimonio. Que va un filial. Exacto. Entonces imagínense. Warren Buffett, ya yo te estoy cortando, mejor explícaselas bien porque si no, no van a entender. Warren Buffett, imagínense que es como en términos futbolísticos como el Lionel Messi de las inversiones, es la persona que ha hecho desde hace décadas basado en una metodología mucho dinero en las bolsas. Él se autoproclama no la persona más inteligente del mundo y eso creo que habla también de su inteligencia y de humildad. Y lo interesante de Warren Buffett es que no ha cambiado mucho sus patrones de consumo, de hábito, vive en la misma casa que hace décadas. Tú seguro que nos estás viendo cambias coche más rápido que él. Que Warren Buffett, sin lugar a dudas. Tiene un Cadillac del 2014. Sí, me imagino así. Y lo interesante de él es que te dice, yo compro una empresa, una acción con visión de mediano y largo plazo que entiendo su producto. O sea, si hay algo que yo no domino, no me siento cómodo, no lo compro y de manera constante compro, invierto, compro, invierto, compro, invierto. Y esa es una metodología que nos aplica a todos. A mí lo que me rescato de él es independientemente a lo que nos dediquemos. O sea, si tú que me escuchas eres dentista, abogado, estudiante, comerciante, independientemente de tu profesión, manejamos dinero. Y con una cierta metodología, disciplina, orden, invertir y reinvertir, todos podemos ser Warren Buffett en nuestra comunidad, en nuestra burbuja. Claro. Y lo que contaba de la noticia es que ya es una empresa que vale, su empresa, que la empresa se trata de invertir en otras empresas. Exacto. Ya vale un trillion, en inglés, que sería mil... Un millón de millones. Un millón de millones en español. Pero eso normalmente son valuaciones a las que solo han llegado empresas tecnológicas. Exactamente. Entonces, eso es lo que está muy cañón porque alguien solo invirtiendo ha llegado a ese nivel de fortuna. Pero entonces, tenías a los chavitos de 14 próximos Warren Buffett y ¿qué otro tipo de alumnos? Afortunadamente, y son los que más aprendo, me llega mucha gente que recibió una herencia, gente que, no sé, era literal, amas de casa, dicen, pues falleció, me tocó ser la albacea de la herencia y pues tengo que repartir un poco dinero en la familia, pero requiero entender un poco los temas. Sí, hay una lana que a lo mejor hay unas acciones y ahora tengo que saber qué hacer con ellas. Sí, entonces, desde explicarles o cuando harían, por ejemplo, algún portafolio en alguna casa de bolsa, es como me llegó un portafolio de inversión y no sé qué es un dividendo. Ah, pues bienvenido al curso, pero vamos explicándolo poco a poco con muchos ejemplos y yo creo que ha sido el éxito del curso. Claro, y supongo que muchas de esas preguntas son lo que también te inspiraron a escribir el ABC para invertir en bolsa. 100%, de hecho, en algún momento cuando daba ese tipo de pláticas, al final, hacía como un corte de las preguntas que me hacían las personas que escuchaban la conferencia y traté de acomodar eso como un storytelling en el libro para que de nuevo cualquier persona, independientemente de si tiene, terminó la secundaria, la preparatoria o se dedica al comercio o es de nuevo un abogado o un dentista, que el libro le sea acorde a ese mercado. Y la verdad está muy bueno, incluso siendo especialista puedes aprender cosas, o sea, yo hubo cosas técnicas que me parecían súper interesantes que dije, ah, ahora entiendo el trasfondo, ya había metido mi lana pero no sabía esto, ¿no? Entonces, está buenísimo y nada más para que realmente vayan y lo lean, no les voy a hacer spoiler completo, pero si ustedes son de los de, ay no, pero a mí lo que me gusta son los bienes raíces, no se preocupen que el libro les cuenta cómo pueden invertir en bienes raíces con unos 20, 25 pesitos, ¿verdad? Así que si quieren saber lo tienen que leer. Bueno, de verdad, muchas gracias por acompañarnos en el canal de Pequeño Cerdo Capitalista y también gracias porque los retadores ya saben que lo tuvimos en sesión y que bueno, aprendimos muchísimo y pues de verdad, de verdad, de verdad, gracias por todo lo que nos compartes, por toda la información y pues mucho éxito con el libro. ¿Dónde te podemos encontrar? Gracias por la invitación, Sofía. Me pueden encontrar en LinkedIn con mi nombre Juan Manuel Olivo y también en Facebook y en Instagram con la cuenta oficial del libro ABC para invertir en bolsa y el libro lo pueden encontrar en librerías como Sunburns, en Gandhi, en Amazon, para la gente que nos escucha del Pacífico en Gombil, entonces, de que se puede encontrar fácilmente, se puede encontrar fácilmente. Y de verdad, se los súper recomiendo, así que pónganse a invertir porque acuérdense que el tiempo es dinero, sobre todo son rendimientos, así que nos vemos la próxima semana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!